Formado en Filosofía por la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, una certificación de IEX Ecuador con aval de la Universidad Católica de la Nueva España en Introducción a la Filosofía, Lógica y Pensamiento Crítico y Nociología. Es autor del libro El Conservadurismo en 10 Reflexiones y el libro Negro del Ecologismo, por el cual hoy estamos acá. Conferencista internacional y ensayista. Director del Medio Periodístico Independiente, La Resistencia Radio, y nuevamente gracias por acompañarnos. Comencemos entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Se me pidió que hable un poco sobre lo que es la batalla cultural y yo creo que hoy si nos ponemos a preguntar acá qué concepto tienen ustedes, qué les parece que puede llegar a ser la batalla cultural, muchos van a tener diferentes perspectivas, diferentes visiones y probablemente todas van a estar bastante correctas. Pero hoy en día me gustaría darles un mensaje un poquito diferente sobre lo que es la batalla cultural porque me parece que nos estamos quedando mucho en lo que es el activismo más que en lo que es una batalla cultural. Una batalla es un ataque, un cambio, un frente en el cual uno está combatiendo. Y uno no puede pasar eso a que sea simplemente estar en las redes sociales hablando mal sobre tal tema o hablando bien sobre tal otro tema, defendiendo el aborto o estando en contra del aborto, defendiendo el ecologismo o estando en contra del ecologismo, sino que una batalla cultural tiene que ser algo que uno pone la base de uno mismo en eso. ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando yo pienso en batalla cultural, yo no pienso en el activismo que hacemos nosotros con nuestro medio periodístico o de la resistencia o de la música que yo hago, que es contracultural, yo lo que pienso es en mi forma de vida. Porque si uno no actúa desde su forma de vida, por más que uno después en las redes sociales quiera militar de tal forma, quiera militar de tal otra, termina siendo hasta contradictorio porque quien no vive como piensa termina pensando como vive. Y en ese sentido, bueno, algunos de ustedes sabrán, yo soy rapero y pueden ver que estéticamente no parezco un rapero. Al contrario, parezco todo lo que no es un rapero. ¿Y por qué me manifiesto yo como rapero metiéndome de esta manera? Porque la batalla cultural que yo hago adentro del rap es mostrarle a la gente que se puede ser rapero siendo una persona decente, siendo una persona educada, siendo una persona que se baña, siendo una persona que se viste bien y siendo una persona que habla sobre temas que los raperos evidentemente no hablan. Y que no habla sobre temas que los raperos sí hablan. Hoy en día tenemos a los raperos que hablan sobre la droga, que hablan sobre la fiesta, que hablan sobre cualquier cosa que no es muy nutritivo para la mente de los chicos hoy en día. Y si yo me limitase a ser un rapero que habla de cuestiones, a lo mejor de religión o que habla de cuestiones de política, pero estéticamente sigo representando lo mismo, ¿qué es la imagen que va a tener el chico? Porque el chico no va a decir, ah, bueno, como él habla de estas cosas, esta cosa debe ser buena, pero él se viste de esta manera, yo tengo que imitarlo. No, él va a imitarme en todos los aspectos que vea, porque los chicos imitan, y los adultos también, de hecho, imitamos. ¿Y qué es lo que yo quiero que vea un chico? Que se puede, independientemente de la clase social a la que pertenezcamos, aspirar a algo mejor, aspirar a tener una forma de vida sana, aspirar a tener ciertas normativas estéticas más o menos normales, y a tener un estándar, un objetivo de vida más o menos centrado, que es lo que la sociedad no les está permitiendo ver, digamos, ¿qué les muestra? En la serie vemos, bueno, relaciones por un lado, relaciones por el otro, nada concreto, nada de una familia, cómo se te ocurre pensar en eso. Y en ese sentido yo creo que eso es la batalla cultural. Es manifestar, no solamente quienes estamos en redes y que tenemos más disposición, sino cada uno, desde sus propias vidas, desde sus propias casas, demostrar un cambio de vida y demostrar que estamos convencidos de lo que pensamos, y que no es simplemente algo que lo exponemos por las redes sociales y nada más. En el caso de Horacio, por ejemplo, él habla sobre población, él habla sobre ecologismo, y habla sobre religión, habla sobre familia, y no se queda solamente en eso. Él tiene dos hijas que yo las conozco, me ha elegido como padrino de una de ellas, y yo me doy cuenta de la forma en la que las educa, que él no es simplemente un influencer que saca libros y da conferencias. Él es una persona que está convencida de que lo que él propone a la gente en las conferencias es lo bueno, y es lo bueno, por tanto lo quiere para él mismo y lo quiere para sus hijas. Y, obviamente, al ver eso la gente, ¿qué es lo que va a decir? Si esta persona, con su propia vida, está reflejando eso, como yo, no voy a hacer lo mismo. Supongamos que Horacio hablara sobre todas estas mismas cosas, pero estuviera después viviendo solo, saliendo de fiesta, yendo para tal lado o para tal otro, que es lo que va a decir la gente. Sí, muy lindo lo que me decís Horacio, pero, bueno, ¿por qué no lo haces? Entonces, lógicamente, van a pensar de esa manera. El mensaje que yo les quiero dar el día de hoy es que tratemos de pensar la batalla cultural de un modo diferente. No como un activismo, como leer un libro o como dar una conferencia, que es algo que lo tenemos que hacer porque es algo que hace a nuestra formación, sino como un objetivo de vida para mí y para los demás. Que los demás no te conozcan a vos por ser un activista político, militante, sino que te conozcan a vos por ser una persona coherente, por ser una persona que te debate en un bar tomándose una cerveza o en un café tomándose un café y después, en su vida cotidiana, todo eso que te debatió, te lo demuestra en los hechos prácticos. Y de esa manera, no van a ganar un debate y no van a hacer que una persona les diga che, tienen razón. Van a hacer que una persona probablemente termine cambiando su forma de vida y no por lo que ustedes les hayan podido decir, sino por lo que ustedes les transmitieron con su coherencia y con lo que demostraron que a ustedes les hizo bien y les sirvió para tener una vida agradable y buena. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha ahí? ¿Estamos? Bien. Si no, le doy la voz y listo. No soy muy amante de los micrófonos. De hecho, no soy muy amante de tener que estar en una situación asimétrica, sentado aquí entre ustedes. Si por mí fuese, estaríamos todos bajo la sombra de un árbol, como en Academias Platónicas, filosofón en Rolta. Pero bueno, como somos miles capitalistas, hemos quemado todos los árboles, estamos aquí, bajo la contradicción del cemento, viniendo a criticar principalmente el ecologismo. Gracias a Alejandro por la introducción, gracias al Centro de Estudios Castellanos y por la invitación. Voy a tratar de ser breve. Y este es un desafío, porque normalmente el filósofo, si es breve, no se entiende nada. Y si es extenso, se entiende menos todavía. Luego de otra forma no me van a entender. Pero eso no quita que vayamos a tratar de transmitir alguna idea. Gracias. No sé si puedo hablar de pantalla, ¿no? Sí. Si no, estamos bien. Empecemos por parte, ¿no? Voy a hablar de un tema muy concreto, porque si hablásemos del libro, insisto, el que le interese el libro lo va a adquirir de alguna manera u otra. De alguna forma, he tratado de hablar de mi vida de no decir lo que ya escribo. Me parecería una pérdida de tiempo para ustedes y una pérdida de tiempo para mí, repetir lo que ya está escrito. Creo que sí sería interesante utilizar una obra, al menos, para abrazar este amor al conocimiento, pero con una finalidad trascendental. Y hoy vamos a hablar principalmente de la vida. ¿Por qué quiero hablar de este tema? He notado que hay un pequeño vicio que se está dando dentro de lo que podríamos denominar el espacio antagónico, el progresismo, la derecha, los antiprogres, el espacio conservador, que suelen a veces dar por sentada ciertas bases para librar lo que se llama habitualmente la batalla cultural. Creo que es un ejercicio sano, pero también creo que se están cayendo en algunos errores que es, por ejemplo, el dar a debatir sin el fundamento sólido. Y eso es, pan hoy, hambre mañana. Me ha pasado con grandes alumnos, me pasó un día en clases, yo doy lógica y retórica. Se fue dando el tema, en algún momento tocamos dentro de la matriz lo que es el arte del debate. Hicimos el ejercicio de debatir, bueno, cuestión pro vida versus cuestión pro aborto. Es más, si alguno me sigue, mira acá me sigue en YouTube, a la vez que me hace poco, debatí con una doctora que era feminista y abortista. Yo le pregunté simplemente, bueno, ¿qué es la vida? Lo mismo le dije a mi salón, no. ¿Qué es el bien? Porque si vos me decís que es bueno que la mujer aborte, después descubriremos las categorías, que eso es una discusión de segundo orden. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué diferencia a un ente de otro ente? No lo sabían definir. No lo supo definir esta médica que era feminista. Tampoco lo supo definir a mis alumnos. Y no está mal, es el proceso natural. Es como si a mí viniese Alejandro y me preguntase simplemente, como él es artista, ¿qué diferencia hay entre el sonido polifónico y algún tipo de partitura o de arte? Desconozco. Por ese tema del polifón yo no opino, por ejemplo, economía. Van a ver que en nuestro libro, por ejemplo, no toque el tema económico. Porque hay gente más especializada en el tema económico. Pero sí conozco, por ejemplo, que es la vida. Porque estoy vivo. Porque he tenido la gracia de poder generar vida junto a mi esposa. Porque me creo un defensor de la vida inocente. Me creo, auto percibo, pro vida. Pero también creo que el esfuerzo pro vida en algún momento tiene que madurar y darse cuenta de que uno no puede decirse pro vida y confundir lo que es ser pro vida con ser anti-aborto. Y más cuando nuestra lucha es muy desleal y es muy asimétrica. Porque la gran diferencia es que los que están enfrente, y lo pueden observar con este debate que tuve yo hace poco, es gente con tanto financiamiento que no les interesa buscar la verdad, sino sostenerse en el poder. Los funcionarios de la ONU, los directores de la IPPF, docentes, no tienen una genuina búsqueda de la verdad. Y si uno va a pelear por el título, no sé si alguien acá sabe algo de boxeo. Si alguien acá sabe de boxeo, uno cuando va a pelear por el título, la única forma que lo gana es por knockout, nunca por punto. Porque es tan corrupto el ambiente de boxeo, que si no ganaste por knockout, por punto no lo vas a ganar. Cuando vayan a dar un debate, y con eso cierro mi traducción, tienen que estar realmente preparados. Por eso esta conferencia, que si bien en apariencia, porque esto es como diría Nietzsche, somos pura apariencia. Esta en apariencia, que parece una charla filosófica, vamos a poner un título gracioso. Porque siempre con humor la vida se vive mejor. Esto es lo de decir el santo. Hay que tener buen humor en la vida. La gran pregunta es, ¿está bien o está mal abortar? ¿Quién se anima a decir que está bien o que está mal abortar? ¿Para usted, está bien abortar? Puede pasar que alguien diga que sí, me ha pasado en conferencias en México. Para ustedes, ¿está bien comerse un asado? Bien, bueno, son de mi equipo carnívoro, me gusta mucho. Ahora, la gran pregunta es, parece una obviedad, pero de hecho no es tan obvio, si no lo tenemos que estar acá explicando desde la filosofía. ¿Por qué comerse una vaca está bien y matar a un niño inocente está mal? Una idea, es obvio. Yo diría, cuidado con las obviedades. Cuidado con esta idea del sentido común, porque primero que el sensorio común es uno de los nueve sentidos que tiene el ser humano. O sea, que no es tanto así como un conocimiento de base. Empecemos por ahí, empecemos a definir las cosas como son. Y en segundo lugar, ¿por qué hoy la ONU no es que sea relativista, como suelen decir? La ONU es principalmente utilitarista. Entonces, si yo voy a debatir con un médico pro-aborto, yo voy a debatir con un docente de sociología, con un becario del CONICEP, con un abogado, con un político, creo que no dejamos ningún mal afuera en este, ¿no? Perdón por favor. Pero, así somos los filósofos, resentidos. Porque ustedes tienen plata, entonces nosotros que creíamos tener algún conocimiento somos resentidos. Por eso casi todos son de izquierda. Pero, uno le dice, vos sos relativista. Cuidado con eso. Cuidado con hablar diciendo, son relativistas morales, los que ponen en un pie de igualdad, la vaquita que el niño... No, 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 no se confunden. Porque si uno habla de un concepto errado, le están regalando el debate al otro. Son utilitaristas. Entonces, hoy en la conferencia se trata de descubrir dónde está el error de base del ecologismo. El error de base del ecologismo, le hago una spoiler para que se tenga que ir antes, o que se aburre y se quiera ir. El error de base del ecologismo es que simplemente reemplaza la religión que funda Occidente. La cristiandad pilar de Occidente es reemplazada por una forma específica de panteísmo que ya toma sus bases de Valoques-Spinoza, que es el ero del racionalismo, y que termina desembocando en una nueva forma de paganismo, que es lo que se ve hoy. Porque les puedo asegurar que no habría persona dispuesta a sacrificar su vida, su libertad, su propiedad, como tantas veces habla en el mundo contemporáneo, si no fuese un sacrificio voluntario. ¿Por qué creen que no hay resistencia al ecologismo? Piensenlo de una manera más simple. Porque por detrás hay una filosofía muy fuerte, muy arraigada en la sociedad. Ustedes que piensan que la filosofía escapa, que es una cuestión exclusiva de pagabundos que no tiene nada mejor que hacer a su vida, y lo cual es cierto. Pero todo es una decisión filosófica. Si esto fuese un barco, y se hunde el barco, diríamos, bueno, usted señor, conmigo, nos vamos a encargar de recolectar cocos cuando llegamos a esa isla, y vos te vas a encargar de juntar ramitas para el fuego, y usted se va a encargar de cocinar, parece que lo básico va a ser para sobrevivir. Eso es filosofía pura. Porque por detrás que subyace, estamos todos convencidos que es mejor vivir que no vivir. Es mejor ser que no ser. Es lo que sostiene Albert Camus. La gran pregunta filosófica, ¿cuál es? ¿Por qué soy pudiendo no ser? En realidad, ¿por qué vivo pudiendo no vivir? Entonces, esto que parece una vida nuestra, no obvio. Vamos a ir leyendo el tema. ¿Puede ver en pantalla? ¿Sí o no? Bien. Estoy acostumbrado al Zoom y pues a preguntarme. El hábito. Tenemos que empezar a distinguir para llegar a este camino de cómo la ONU llega a sostener hoy el control demográfico que se vive. Para llegar a este camino. Tenemos que empezar a distinguir primero cómo se llega a este estado de las cosas. ¿Por qué vale la vida del hombre? Porque si yo no puedo demostrar en este momento que la vida del hombre vale, carece de sentirlo a lo que yo le pueda decir luego. Pasa lo mismo que con el debate por aborto. Dice, no, porque las secuelas del aborto en la mujer que después tiene síndrome post-aborto. No, porque empiezan a decader las clases demográficas en Argentina. No, porque en realidad se genera una infección en el uso de la mujer. ¿Saben qué se llama eso? Eso se llama consecuencialismo. Le estoy debatiendo al abortista, que por definición es consecuencialista, es decir, que lo bueno y lo malo se miden por las consecuencias. Tesis de Jeremy Bentham. Por las consecuencias. Le dicen, no, mira, no aborten porque las consecuencias son malas. Y el que está al frente me está diciendo, abortan porque las consecuencias son buenas. La tesis del aborto es decir, no se abortan porque está mal quitar una vida. No hay vuelta que darle. Después discutiremos por qué está mal, qué es el mal, y cómo sabemos que el mal es mal. Esa es la otra discusión. Muy apasionante para lo que nos dedicamos a la metafísica. Que también se las voy a dar. Acá está el principio. Primero, si ven en pantalla, punto fundamental. La plantita, el animalito, y ustedes tienen alma. Le digo porque a veces hay algunos católicos que se rajan la vestida. ¿Cómo va a decir que tiene un alma el perrito? Vayan a leer Santo Tomás de Aquino y después díganme que Santo Tomás de Aquino era un vegano postmoderno milenio. Si no tuviesen alma, no estarían animados. Allí viene la palabra, ¿no? Entonces, como están animados, estamos viendo que estamos discutiendo que hay vida. Hay vida en la planta, hay vida en el animal, hay vida en el hombre. La gran pregunta es cómo nosotros, los que nos posicionamos desde el realismo filosófico, sostenemos la superioridad ontológica del hombre, sobre todo la creación. ¿Por qué estoy yo llamado a dominar la tierra? Este es el gran punto. Este es la gran deseo del ecologismo. Decir, no, el hombre no puede ser el que domina la tierra. No puede ser porque estamos acabando con la casa común, con la casa de Dios. Es un pecado ecologista, como se dice ahora. Bueno, o sea, ¿cuál es el ecologismo? San Biodésimo también es algo para decir. El punto es que hay jerarquías. Hay jerarquías. La vida vegetal opera con dos principios básicos. ¿Alguien sabe cuáles son? Crecimiento y reproducción. Las plantas crecen, por eso se mueven. La planta está viva, tiene movimiento. Repaso rápido. ¿Saben cuál es el concepto de vida, no? Vida, en filosofía, vida es principio de movimiento inmanente y espontáneo. Por eso, si yo tiro una piedra, la piedra se movió o no se movió. Pero es inmanente y espontáneo, surge en el interior del movimiento de la piedra, es una fuerza externa que lo mueve. Ahora, si yo tengo una plantita de manzana y me da manzano, naturalmente la planta, sin una fuerza externa, está generando movimiento interno. ¿Bien? En principio estoy inmanente y espontáneo. Esto es la esencia de la vida. La biología lo que hace es explicar el fenómeno. Por eso la biología dice que hay vida cuando. Es decir, cuando se dan ciertos fenómenos, concluye que hay vida. Respuesta al estímulo exterior, metabolismo propio, reproducción celular autónoma. Pero esto es descripción del fenómeno. La esencia es la respuesta filosófica. Principio de movimiento inmanente y espontáneo. Tengo entonces que hay vida vegetal que se reproduce y que crece de manera inmanente y espontánea. Tengo vida sensitiva. Al crecimiento y a la reproducción, el animal le suma el conocimiento. El animal conoce. Conoce por los nueve sentidos. Los cinco sentidos externos y los cuatro sentidos internos. Sensorio común, imaginación, siempre me lo olvido. Sentido común o sensorio común, imaginación, memoria y estimativa. Son los cuatro sentidos internos. que nosotros también los tenemos. Nada más que el estimativo en el ser humano es casi nulo. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, los cuatro internos. Primero, sensorio común, que es lo que permite que yo pueda decir que mi cerebro le permite el sensorio común distinguir el impulso eléctrico que genera el nervio óptico, lo distingue del impulso eléctrico que genera el tacto. Entonces yo digo, estoy bebiendo las botellas y estoy tocando con las manos. Sin el sensorio común, no sabría distinguir el cerebro qué impulso viene del tacto, del gusto, del olfato, del oído. Luego tenemos lo que es la memoria. Por eso van a ver que hay leones que hacen flojitos así en el circo, hay ositos que hacen suco en los teatros. No estoy justificando eso, solo te explico que los animales tienen memoria. Por eso un gato se acuerda cómo volver a casa. O sea, por ejemplo, que tienen gatos. Luego tenemos lo que es la imaginación. No sé si en el acá tiene perro. Nunca veo que su perro en algún momento cuando está soñando empieza a correr como un pavote así en el piso. Imagina, genera una imagen en su cerebro. Y luego tenemos lo que es la estimativa. Podría sonar que un perro, por ejemplo, no hay que enseñarle nada. No hay que enseñarle qué foto que le digo porque mi hija era mayor se quemó las manos con el horno. El ser humano es muy pavote de chico. No tiene desarrollado el conocimiento estimativo. Es muy nulo. El único que tiene desarrollado estimativo básico es el de amamantar. Por eso un bebé no hay que enseñarle a amamantar. Pero el resto hay que enseñarle a todos los chicos. Pero todo. Entonces, estos son los nuevos conocimientos. Así es la vida de sensitiva. Y luego la vida racional. Esto que parece una tontería, yo sé que esto aburre un montón. Pero es la base de la filosofía. Porque si yo no distingo esto, después vienen los animalistas y me dicen que una vaca tiene derechos. Y ya vamos a llegar a esa parte. Ya vamos a llegar a esa parte. Ahora en la Argentina acá que están promoviendo comer grillos. Claro, lo que pasa es que cuando vemos la política es secuela de 20.000 años de filosofía. O sea, la política es la última instancia, la última ratio de la filosofía. Llega la vida racional. Perdón, no van a agregar las franches según le digo hoy. Todos van a agregar. O sea, y eso lo vamos a ver al final de la conferencia que estoy viendo el tiempo. ¿Saben por qué vamos a llegar al final les voy a explicar por qué? Porque tiene un sentido y tiene un sentido metafísico que no es disponible para el hombre. Este es el punto central de mi tesis. La verdad, la belleza y el bien como trascendentales del ser operan independientemente del hombre. Y cuando el hombre se separa de lo que es uno, bueno, bello y cierto, al separarse de los trascendentales automáticamente se degrada. Aunque no quiera. Por eso van a ver que quienes rechazan lo sobrenatural, porque el matrimonio sin ir más lejos es un principio sobrenatural, unión, más allá de la institución, es un principio sobrenatural, unión, el amor. Cuando se rechaza el orden sobrenatural se abraza lo antinatural. Después tenemos, más allá del matrimonio LGBT, tenemos gente casándose con una estación de tren, tenemos gente en la sologamia, esto es re común, vaya del chiste de la estación de tren que pasó en Inglaterra. La sologamia es un patrón cultural propio de Japón, sociedades atomizadas. Cuando se rechaza lo sobrenatural se termina abrazando lo antinatural, esto es regla en la vida. Llega la vida racional, supuestamente nuestra vida, supuestamente. El alma racional, perdón que me estén en esto pero quiero que les quiera que sea esta idea clara pero el día de mañana no se vale. El alma sobrenatural es, es, no lo voy a creer más, si le doy otra descripción creo que ya se va a, voy a limitar la esencia, ¿verdad? Es, ¿qué significa que es? Nosotros tenemos dos principios operativos en nuestra alma, la inteligencia que se orienta a la verdad y la voluntad que se orienta al bien. Sobre estos dos principios se opera la vida del hombre. Entonces, cuando uno dice ¿por qué? Voy a dar un ejemplo ¿por qué Pablo pecó? Voy a dar un ejemplo, ¿no? En realidad siempre el mal entra bajo apariencia de bien. Esto es muy importante porque si no se entiende esto no va a entender por qué una persona termina aceptando comerse pasta de grillos en vez de comerse un buen asado porque no vamos a comer mañana en mediodía, o sea, ¿por qué? El mal entra bajo apariencia de bien. Siempre, siempre. Es natural, no, no es natural, perdón, me reto de esto. Es habitual que el hombre termine haciendo el mal que no quiere y el bien que sí quiere porque la voluntad se orienta hacia el bien. naturalmente la voluntad se orienta hacia el bien. Entonces, el mal entra bajo apariencia. Y este es el alma racional. Estos son los tres niveles. Estos aritmos que todavía estamos con religión, no sé si se encuentran. No hace falta entrar de lleno con Santo Tomás de Aquino. Pero, ¿qué es lo que me interesa? Que el alma es el principio de operación y lo significa ser vivo. Porque yo, mi amigo Alejandro, para que vea lo que es la unidad del ser, podría perder un brazo, Alejandro, sí o no? Potencialmente. Podría perder un brazo. Pero nadie diría hay menos Alejandro que antes. Porque su ser eso no es. Eso no es. ¿Se entiende el punto? Esa es la unidad del ser. ¿Y qué es lo que unifica ese ser? Porque digo, che, está en silla de ruedas, le faltan las piernitas, le faltan los bracitos, pero sigue siendo la misma persona. La unidad del ser está dada justamente por la unidad del alma. Que es un principio metafísico que opera hacia el plano físico. Hasta acá se entendió? ¿Por qué te la vas a hacer? ¿Estamos bien? Bien. No me gustan los monólogos, si alguien tiene dudas me interrumpen en el momento. O sea, porque, como diría, es un error leve en el inicio y es un error fatal en el final. Bien. Y esto es la persona. Por eso les hablé del ser y del estar. Esta es la diferencia. Usted puede ver en pantalla allí, es muy romántica la imagen. Pero ven en pantalla. Eso es una persona. Un subsistente individual en la transversación. ¿Por qué hice la introducción? Porque ahora estamos diciendo lo que es el control demográfico del mundo. Porque se desconoce este principio. Por eso los invito y esto no es publicidad porque de hecho si vos sabés que en mi canal de YouTube estaré monetizado así que esto no es publicidad. Vayan a ver en serio mi debate contra la doctora que es feminista y abortista. Porque ahí tiene un claro ejemplo de lo que es el realismo filosófico que yo defiendo versus el imanentismo del progresismo. Ahí tiene un ejemplo concreto que lo pueden estudiar ese debate. Subsistente individual les hago una pregunta. Ese embrión que está ahí ¿puede ejercer la razón? ¿Sí o no? Soy cuidadoso con las palabras. ¿Puede hacer ejercicio de la razón? ¿Puede ejercer libremente su voluntad? En ese momento ese embrión que está ahí no puede ejercer. Una persona que esté en una situación de drogadicción que nos toca ayudar en el merendio de pancita llena así que realmente gracias al equipo que nos acompaña hoy y son los que están siempre conmigo. ¿Un chico en una situación de drogadicción puede ejercer en el mismo grado de libertad las decisiones que puede tomar usted, usted o usted? No. ¿Una persona que está en la cárcel puede ejercer la libertad de la misma manera que usted, que usted o que usted? Ahora, el embrión, el drogadicto, el preso, es o no es libre. ¿Quién dijo sí? Tiene razón. Es. Porque nuestro ser, porque no le hace fundamento la libertad. La libertad tiene como fundamento nuestro propio ser. Por eso nosotros se nos puede impulgar la idea de bien y de mal. Hace poco me pasó en un debate en México que me decían el ser humano es una plaga. Me dijo un chico que estaba ahí total, con cansancia encima. Digo, pero a ver, no le dije, flaco, está mal, está bien. Digo, a ver señor, si nosotros somos una plaga, somos, ser, ser, plaga, yo le podría decir al árbol que está mal que sea árbol, si el árbol está haciendo lo que es, ¿qué responsabilidad moral le cabe? Ninguna. ¿Por qué el ser humano si es un agente moral? Porque la naturaleza humana, que es una naturaleza como dijimos recién, racional, tiene la capacidad de obrar en base a su voluntad y su inteligencia. Puede elegir el mal o puede elegir el bien. Porque si no pudiese en su naturaleza discernir, no habría reproche moral de alguno. Por eso, que es lo que yo levanto con los veganos, un vegano una vez le dije, ¿por qué está mal que el león se come una cebolla y yo no puedo comer un lechón? Ah, y me dice, pero es obvio, porque vos podés actuar en libertad. Y le digo, eso es lo más especista que escuché en mi vida. Porque vos mismo estás reconociendo que el ser humano tiene la naturaleza más perfecta que la del animal. ¿Por qué somos más perfectos? Porque abrazamos en nuestra esencia la mayor potencialidad posible. Por eso una cucaracha no puede escribir un poema. por eso han pasado los milenios y no hay ningún perro que le cuente una historia de terror a los perritos para que no se porten mal. Por eso pasan las centurias y no hay ninguno de Angutan que pueda pintar una monaniza. Entonces estamos viendo que hay diferencias. Entonces el ejercicio no es lo mismo que el ser. El ser humano todos saben esto. ¿Sabemos que se dice ser humano? Porque es acto de ser más esencia. La esencia es lo que limita el acto de ser. Si no, seríamos dioses. El ser humano es un subsistente individual de naturaleza racional. Si hubiera tiempo en las preguntas les explico ¿qué significa eso? Si hay tiempo en las preguntas se lo desarrollo en profundidad. Lo que importa acá es nuestra esencia racional. Lo que nos hace agentes morales. Después vamos a discutir si está si deberemos cuidar o no por ejemplo las vacas. ¿No saben que las vacas estaban a punto de extinguirse en Argentina? ¿Sabían? Sí, sí. ¿Sabían, señores? Les juro que estaban a punto de extinguirse. ¿Saben cuando se salgan las vacas? Cuando las privatizan. Igual que con los reinos blancos en África tanto que se quejan los animalistas y los veganos donde hay cotos de caza en África las especies proliferan. Donde aparece la protección pública desaparecen los bichos. Curioso, ¿no? Pero bueno digo bichos en realidad son bestias. ¿Dónde hay que pasó que uno le dije bestia así y se ofende? ¿Cómo le decís bestia? Mira, te lo sumo etiológico, o sea. Eso es lo que pasa a los conservadores se ríen ahí en el fondo pero son muy mal enteridos en el mundo. Y acá te lo apunto. Esta imagen me encanta, esta la van a encontrar siempre en Google. Este es maravilla. Si les puse esta porque había otra imagen que ponía al hombre arriba de la pirámide y abajo ponían un mono y una mujer con una plancha y una escoba o sea son olímpicos realmente y después los bichos todo. Acá está el punto. Yo sé que te lo tomo con chistes pero ¿por qué hice esta introducción tan extensa ya de 15 minutos hablando de filosofía y le dije viene a escuchar un flaco de Córdoba que me habla de la persona? No sé cuántas veces te han reflexionado sobre qué es la persona. Pocas veces, ¿no? Pero es bueno saber qué es una persona y qué no es una persona. ¿Saben por qué digo que es bueno? Cuestión 64 de la zona teológica y el libro segundo. Lo imperfecto se ordena lo perfecto. Lo imperfecto se ordena lo perfecto. Y esto no aplica solo en la relación que tengo yo con los animales. Esto aplica incluso en la relación entre los humanos. Todos saben que nosotros como seres humanos somos materia y forma, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. O sea, tenemos un cuerpo que es la materia y la forma que nuestro alma. es lo que nos informa. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, la materia por principio metafísico organiza todo de manera horizontal. Por eso somos todos iguales del digno en principio porque somos todos humanos. ¿Bien? ¿Qué es lo que jerarquiza? La forma. Si lo perfecto se ordena a lo imperfecto esto lo explica Santo Tomás de aquí, ¿no? La forma más virtuosa que tiene un hábito la segunda naturaleza ahora que está de moda hablar de cambiar la naturaleza o porque este es un concepto católico. ¿Cómo yo inscribo una segunda naturaleza? Porque mi primera naturaleza es ser humano. Mi segunda naturaleza ¿cuál es? La virtud en el hábito o el vicio en el hábito. El vicio me degrada como una bestia. La virtud me eleva como un santo. Como no hay tiempo yo los invito a que digan qué decía Santo Tomás de aquí, ¿no? Respecto a las personas que por ser iracundas o lascivas se degradaban como bestias. Lo imperfecto siempre se ordena lo perfecto. El punto es si somos individuos somos especies. Y este es el punto fundamental. Esto en lo que estén tomando nota esto es la base filosófica que tiene el ecológico. Los que compran el libro lo van a ver en el primer capítulo no, mentira en el primer capítulo les hablo de ideología versus ciencia y el punto fundamental. Pero bueno es muy aburrido esa salta es muy aburrido en serio hablar de epistemología y el conocimiento que epistémeros ¿saben dónde se origina el concepto de ecología? Oikoslogos ¿saben quién fue el creador del concepto de ecología? Ernst Heckel filósofo alemán de ecología zólogo alemán Ernst Heckel herida el pensamiento de Darwin primero no sé si saben quién está la teoría de Darwinista la evolución es el siguiente yo no sé si saben no pasa por ciencia o sea uno lee el origen del hombre hoy tiene dos libros el origen de la especie y el origen no tiene más libros pero esos son los principales uno lee el origen del hombre y ve no se puede no puede haber una reducción formal del lenguaje no puede haber una reproducción controlada y epistemológica del postulado y no hay una concatenación causal y demostrable de las premisas ¿no están estos tres elementos? no hay ciencia digo porque se les casca el alguno científico de que nosotros que creemos en Dios somos un involucionado y mira después de ver cómo evolucionó la sociedad para tener una persona como Jorge Rial en la televisión la verdad que prefiero quedarme en la edad media teníamos más chances de llegar a sido que en esta era pero el punto es que Erzhecken sostiene en el El enigma del universo 1899 su obra que la historia de la humanidad es la historia de un vertebrado más lo que ven en pantalla y ahí se desarrolla la tesis ecologista tesis que va a tomar William Bo y tomen nota porque son las personas que están en el libro William Bo Gary Cardin Paul Erich Erick Pianca Dave Foreman Erick Pianca que dijo en los 90 necesitemos un virus como el ébola que acabe con el 95% de la población Paul Erich que sostuvo que tiene que haber organismos supranacionales que no solo promuevan el aborto sino incluso la esterilización forzada pero creo que tiene un poco de experiencia en esto autores como por ejemplo Peter Singer Ética Práctica 1998 que sostiene que la vaca al tener conocimiento de sí y huir del peligro ante la muerte inminente tiene más derecho a la vida que un embrión o un discapacitado mental grave y si no pueden comprar el libro no hay ningún problema si tienen duda con estos autores me escriben a mi celular que es casi del dominio público para que puedan investigar por ustedes mismos que sostuvo uno de los mayores organismos internacionales para el derecho a los discapacitados cuando surgió este libro hubo un repudio internacional esto no es una teoría conspirativa esta gente está convencida de que el ser humano está a la par de toda otra especie por lo tanto evoluciona como toda otra especie si es que la evolución existe porque a veces se confunde lo que es la adaptación con la evolución pero acá se viene la metafísica y lo que es la teoría del cambio o si somos un individuo por eso les dije antes subsistente individual yo voy a decir algo que es extremadamente incorrecto y sé que alguien se va a odiar pero bueno miren a mi el día que una persona el día que yo me vaya a dormir sin que alguien no me haya insultado yo decía fracasé en la vida hoy fue un día que no merecí ser vivido el día que yo caminé con el mundo dije estoy haciendo las cosas mal hoy está de moda un político que para mi es una moda porque uno que sabe filosofía entiende algo que parece que ha sido el creador del concepto de la individualidad o que defiende una ideología que dice nosotros trajimos esta ideología que defiende el individuo en realidad esa ideología lo que trajo fue la guillotina a los sacerdotes de la revolución francesa o sea no inventaron nada el concepto de individuo fue un concepto que toman los revolucionarios de la modernidad de San Agustín pasa que nadie leyó San Agustín porque no cualquiera lee confesiones o su vida de Dios entre tantas obras o sea el concepto de individuo es un concepto propio de la cristiandad o sea nos salvamos o nos condenamos por nuestras propias faltas no porque hay porque él me tentó o porque el pueblo se dio por eso son cuestiones accidentales acá me salvo o no porque yo deseo individualmente amar o no a Dios a eso es mi concepto de individualidad y él es la base de Occidente que luego la revolución quiso secularizar con guillotinas y quema de convenio pero bueno como les dije no vine a ser querido esto lo uso siempre de diálogo porque si tuviésemos tiempo acá esto en mis clases porque yo de clase no de la universidad pues tiene la diapositiva así nos sentamos a dialogar y me gustaría poder escucharlo pero cuando tiene tiempo voy a tratar de terminar primero porque si no me van a retener la organización aquí tienen el concepto estos diapositivos se tienen después el apaso de la organización donde nos ponemos la cuarta que nos pueda tomar el punto acá es con Erz Heckel él es el creador del concepto de ecología es un divulgador darwinista toma la tesis de Darwin y la lleva a un plano pero no solamente Erz Heckel en la eugenesia en general entre el siglo XIX y el siglo XX con este auge del positivismo que se traslada en distintos aspectos lo van a poder encontrar por ejemplo el Margaret Sanger que es muy conocida pero la pueden encontrar también por ejemplo en Francis Place Mary Stokes curiosa que son todos británicos ¿no? esto siempre me lleva mucho la atención me acuerdo perdón me paréntesis porque paso un uso para descansar pero ¿cómo podés defender a España madre y patria? yo le dije mira ¿a qué querés que defienda? los ronzajones o sea acá España llegó con la Biblia Universidad de Hospitales de América Inglaterra se expandió el mundo con opi guerras así que si me van para elegir yo creo que estar del lado de los buenos pero bueno después te dicen que absolutista hablando de bien y de mal y si al de que sea un relativista algo de testosterona le queda todavía miren no lo logro de ver aquí pero esto es de la Ciudad de México pues le digo que está toda preparada para las clases en México la teoría de Ernst Heckel está defendida por el gobierno de México ellos dicen nosotros somos un gobierno que defiende la ecología a partir del concepto de Ernst Heckel que acuña el término oikos lobos como el cuidado de la casa común cuidado con el lenguaje el lenguaje es más que palabra el lenguaje es en primer orden lobos no en vano Cristo es el verbo encarnado el lenguaje es más que palabra yo sé que esto es muy controvertido esto es muy controvertido la realidad es una yo no soy relativista en lo más mínimo la realidad es una pero nosotros somos seres racionales por lo tanto el lenguaje tiene un gran impacto en nosotros que es cómo percibimos la realidad no es que el lenguaje crea realidad pero cambia la percepción supongamos que a mí me contratan porque viven cómo son los políticos de inútiles necesitan asesores son tan inútiles que nosotros tenemos que estarle pagando a los ñonquis porque son tipos que no saben de nada entonces necesitan la idea de algún fracasado que les dé de comer me contratan a mí de asesor imagínense que yo les digo a ustedes soy oposición en Argentina tres de cada niño esta es una estadística real por cierto voy a decir una estadística real tres de cada diez niños son abusados sexualmente dentro del seno familia suena drástico ¿no? ahora yo gané las elecciones pasan dos años y les digo a ustedes con mi mejor sonrisa en nuestro gobierno hemos conseguido que siete de cada diez niños estén a salvo cuidando por completo su integridad sexual cambia la percepción de la realidad ¿no? y dije exactamente lo mismo te lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajé mucho tiempo en una fundación contra el abuso sexual infantil una palabra cambia por completo la percepción de la realidad la idea de decir que cuidamos la casa común engloba que la casa es común común entre quienes no entre nosotros que la habitamos no, no, no entre las especies que la habitan por eso yo siempre digo es muy fácil para una pequeña parte de la derecha burlarse de transexual que por cierto detrás de un transexual hay una herida sin excepción detrás de un transexual hay una herida claro nos resulta fácil decir ah se auto percibe con un chiste con Florencia y la B por ejemplo no sé cuál es el nombre real por eso lo llamo por el nombre artístico es muy fácil hacer un chiste ah mira vos ahora filosóficamente hay más errores que dicen yo tengo un perrijo que no transexual ¿eh? porque en el perrijo ya no es que te estás confundiendo de sexo de vos mismo estás confundiendo la especie o sea Aristóteles se está ahí revolcando en la tumba confundir la especie como que ¿qué haría cualquier hombre de bien si yo le digo tu mamá es una perra? ¿qué haría un hombre de bien mismo y me rompe la cara mínimo? ahora te dicen no mira vos que tenés dos hijas yo también tengo un hijo ¿ah sí? sí, sí cuando tú estás así pelón te dicen que mi hijo es un perro o sea como una mamá de piña acá se acaba la filosofía yo sé que no es muy incorrecto lo que digo pero bueno no voy a dejar de hacer que también soy un padre de familia y todavía me queda algo de racionalidad para decir un hijo no es un perro por eso cuidado con el lenguaje porque se va normalizando como se están normalizando en tantas prácticas por cierto ¿no? y esto tiene una evolución histórica porque ¿cómo se da el salto del individuo de la especie? no soy partidario de chacar todos los males del ecologismo a Maltus porque en realidad ¿a quién de aquí conoce a Maltus? ese reverendo que decía bueno en realidad si lo han leído los que han leído a Maltus van a saber que es parecido pero no es es parecido al ecologismo pero no es porque Maltus ¿de qué habla? Maltus hablaba de la crisis alimentaria nunca habló de la ecología el tema es que los alimentos son fácilmente reproducibles hagan el experimento hoy la humanidad de hecho es cuando más alimentos se está produciendo en el mundo históricamente estamos en un pico rico el tema es si considera la base de Maltus que es la que toma Polerich en la bomba democrática en 1968 ¿qué es la tesis siguiente? vamos a ser medio maquiavelo maquiavelo nunca dijo esto por cierto pero en fin justifica los medios en realidad el fin siempre justifica los medios las redes de ella alguien de acá por ejemplo bueno los que están acá por ejemplo ¿ustedes tenían la finalidad de venir a esta conferencia? o no si si no no estarían acá entonces ustedes tenían la finalidad y usaron cualquier medio disponible desde tomar su taxi hasta caminar hasta no sé pedir permiso yo prendo a mi esposa tengo que estar dos semanas lavando los platos para que me dé permiso de salir cada uno tiene sus medios para conseguir los objetivos en la vida el tema es la frase bien hecha es la nobleza del fin no justifica la vileza del medio así si queremos hablar con propiedad porque maquiavelo nunca dijo esto porque se atribuye a veces estas cuestiones lo que se está diciendo acá es miren para que sobreviva la especie humana es necesaria estas prácticas que no es solamente el aborto no es solamente el aborto aclaro ya que hoy con esto ya voy cerrando rapidito no es solamente el aborto pero yo voy a llegar a hacer una conclusión miren acá están las citas el difusor académico del ecologismo Eric Bianca un virus que acaba con el 95% de la población mundial Paul Erich es el padre del ecologismo contemporáneo escribe su mayor en el 68 todos saben lo que pasó en el 68 en Francia hubo un pequeño nido ahí con una universidad y apareció Marquius y se fue todo a la verdad el mayo del 68 a mi me encanta porque es como la frutilla del postre es donde se consolidó la posmodernidad la posmodernidad dijo llegamos a este punto que luego fluya y acá estamos todo lo que vimos hoy en posmodernidad nos horrorizamos a veces pero yo digo es horrorizarse esa propia cultura que tenemos hoy tenemos un presidente que tiene de hijo un picacho travesti hoy tenemos un mundo en el cual un museo de bellas artes había una exposición erótica para menores y estoy hablando bastante del lenguaje todos saben lo que pasó cuando se va a poner en Buenos Aires tenemos una candidata a presidente que parece el contraestrike porque te juega de terrorista y de antiterrorista al mismo tiempo esa es la posmodernidad es relativismo a su máxima expresión es el relativismo a su máxima expresión y no hay nada más relativista que decir que la vida de la animal vale la misma que la vida del hombre Peter Singer bueno ya le voy a explicar ya lo de los discapacitados lo dice estresamente en la ética práctica ¿saben que me ha motivado a escribir este libro? principalmente todo el mundo es más técnico todo el mundo es más de la cuestión de las energías las empresas la protección política es más aburrido si se da bien ya le posé todo muy aburrido porque es filosofía pero calcúrenos pero ¿saben que me motivó mucho a meterme de lleno al tema del ecologismo que hace años que estamos investigando esto? ah no sé si sabe quién es la mujer que está en pantalla es la creadora de la iglesia de la eutanasia safe the planet kill your safe así de simple Garry Carby teórico clamando el ecologismo dice es un error creer que podemos controlar la reproducción de la humanidad llamando a la conciencia él está diciendo ¿qué es eso de generar conciencia para que la gente tenga menos hijos? no, no a la fuerza es esto para esta gente no hay negociación posible porque ¿qué pasa? le hago una pregunta para ustedes un perro no sé si miren que está simple el problema de los perros callejeros que se reproducen y que dicen hay que hacer campaña de esterilización ¿por qué hacen campaña de esterilización con los perros callejeros y no les dan por ejemplo educación sexual integral a los perros? nunca lo pensaron ahora esta gente que te dice al perro hay que esterilizarlo forzadamente es la que después te está diciendo por detrás tu vida es sustancialmente idéntica a la de un perro como vimos en el gráfico anterior el mensaje es que va por detrás y si no vayan a hablar por ejemplo con Mayra Rodríguez que es una ex directora del IPPF y yo tengo contacto con ella ¿cómo creen que funcionaba en los barrios periféricos en Estados Unidos? usted cree que le consultó a una mujer a ver ¿a qué mujer que ha sido mamá? de entrada de entrada cesárea y cuando no está el marido te dicen ¿no querés que hagamos la ligadora esta que estamos acá? que me desmientan tranquilamente porque yo tengo dos hijas o sea que ya sé cómo funciona en los hospitales y sabemos cómo es esto o sea que no estoy hablando con teorías de raras esto es la práctica que puede ver cada uno y son lineamientos internacionales entonces bueno Petra Kelly esto me encantó porque ahora todos estamos con nosotros y decimos ¿te acordás que era de Peter Thammer en la radio? que Greta tal vez que el hombre blanco es culpa de todos los males Petra Kelly fundador del partido de los verdes en Alemania que generó la crisis en Argentina que se vive hoy en Alemania mientras los hombres en Chalcos tengan el poder social y económico las mujeres y las personas de color continúan siendo discriminadas y la pobreza y la mentalidad militarista continúan siendo disminuida y todo eso que parece que tiene que ver con la ecologista hizo su principal ensayo en torno a la fundación del partido de los verdes para proteger el planeta es decir no se puede salvar el planeta mientras haya machos blancos que les gustan las armas somos el cáncer yo soy el peor enemigo entonces estoy condenado nueve veces a ti infierno básicamente esta parte muy aburrida porque acá empezamos a aplicar el control demográfico empieza en 1927 se lo explico rápido para que cerrar desde el depósito entonces estamos viendo el tiempo ¿vieron que siempre les dicen que los controles demográficos empiezan en 1974 con bucares no se si han escuchado ¿nadie escucha en 1974 acá? bueno les ha avisado que les mintieron descaradamente esto es que pasa mucho en Youtube creo que por la dinámica mínima de las redes sociales lo digo yo siendo Youtuber a veces es más fácil vender un mensaje por cómo es la propia red el verdadero control demográfico institucionalizado empieza en 1927 y en clave genética es en clave científica yo no soy anti-ciencia porque después te catalogan como el mecanismo del poder de Poucault quien tiene el poder es el que justamente destrata ridiculiza excluye al disidente entonces son las categorías de Poucault porque a mi me encanta correr los progres por izquierda ellos son los que hoy tienen el poder y te dicen qué es el saber y qué es la locura entonces si vos cuestionas por ejemplo el cambio climático antropogénico porque yo no digo cambio climático yo lo que digo es cuidado con las mediciones que se contradicen a sí misma cuando uno expone esto cómo te patologizan van a ver que si acá me saca un progre lo primero que hace es patologizarme antes de atacar mis ideas me diría sos terraplanista antivacunas negacionistas no te diría con un argumento de llena decir pará la 1 dice esto y vas a hacer este estudio científico pues yo diría pará ese estudio científico tiene este vicio que se demuestra el año porque la medición por ejemplo del cambio climático que se tomó en el libro el periodo de mayor industrialización ¿sabe cuál fue? de 1940 a 1970 fue cuando la temperatura baja el nivel global 0,4 grados la temperatura subió 0,8 grados centígrados en 120 años y el gran salto que se da de 0,4 grados en los últimos 30 años es cuando se empieza a medir la temperatura en los océanos hay muchos errores en la medición muchos y te lo dan como un dogma de fe y si uno que sabe yo que me tocó en su momento dar epistemología un tiempo y después de que es una impresión insoportable aburrido uno que sabe de epistemología la ciencia por definiciones falseables entonces que venga a darte un conocimiento seguro como yo estoy seguro de que Dios en realidad Dios no existe Dios es pero bueno vamos a decir que Dios existe porque hay que tener una coloquia como yo estoy seguro de que Dios es ellos dicen no, no el cambio climático después no me separa estamos hablando de metafísico o estamos hablando de ciencia porque ciencia no puede dar como una religión que esto es así porque así se decía que el fuego era causa del flojisto que el cisne era blanco que la tierra era estacionaria hasta que se descubrió que la tierra era heliocéntrica que había cisnes negros se descubrió que el oxígeno era el fundamento del combustible del fuego no era el flojisto entonces esto es lo que pasa la ciencia determinaba en 1927 y van a ver que es el periodo de reforma en el código penal argentino los que son abogados nunca se preguntó por qué el aborto estaba penado salvo en caso de que haya que nace una mujer de mente o idiota nunca se preguntaron por qué era genecia pura el falso book 1927 en Estados Unidos que decía el aborto está mal salvo que el niño nazca con una discapacidad lo pueden buscar 1927 la primera conferencia internacional en clave científica que se da en Ginebra conferencia para estudiar los problemas del desarrollo demográfico porque saben cuál era la preocupación en la organización ¿saben quién organizó esto? Milberg Foundation uno de los mayores grupos económicos anglosajones no voy a estar con teorías conspirativas porque por eso está ya mi socio colega querido amigo Ramírez que más sabe el tema pero esto surgió en un estudio particular con una finalidad porque estaban viendo los grandes grupos económicos anglosajones una preocupación en el altísimo grado de reproducción que tenía China y América Latina ¿saben quién fue la presidenta del acta del 1927? Margaret Sanger por eso van a ver que Margaret Sanger hasta el 1927 tenía una clínica así de chiquita en Nueva York de golpe era la APPF por América se había expandido que luego está en la ONU que era la IPF Berlín París no hay nada importante porque sigue habiendo la misma discusión de che los latinos y los asiáticos se están reproduciendo hay que hacer algo encima RIPO que te ponen que viniera a Berlín por miedo que los tienen de nazis por eso hay un grupo que se va a París y eso tiene exactamente lo mismo que en Berlín la misma temática ¿qué pasa que se reproducen los latinos? Roma convocada a instancia de Julian Hasley París de la Lujaje autor del Mundo Feliz allí se empieza a trabajar el tema internacional ese enclave política ¿qué se hace desde la política para evitar que estas naciones se reproduzcan? aparece Belgrado Belgrado crea el Fondo Económico de las Naciones para la Población básicamente nosotros argentinos colombianos chilenos mexicanos poniendo plata para que en la ONU esa plata vuelva en políticas de control demográfico van a ver que justo será en 1965 en pleno que la revolución sexual que cuando empiezan a proliferar por ejemplo las pastillas anticonceptivas los preservativos se empieza a normalizar el aborto que no tanto como ahora pero ya se empieza a trabajar en educación como una alternativa sobre todo a nivel universitario porque siempre como es un lugar más académico como que se presta más el debate bucares ya se consolida el control demográfico con la resistencia de los países argentina y méxico donde había un auge del nacionalismo en tanto en argentina como en méxico que hacen potencias extranjeras queriendo controlar un país soberano y su democracia 1984 tiene particularidad porque allí se establece la ONU que ya no era potestad de un organismo internacional controlar la democracia de una nación soberana a instancia principalmente de Ronald Reagan que pide la intercesión de Juan Pablo II y se le corta el financiamiento de la IPPF estas eran conferencias políticas acá iban asistentes por ejemplo de Sierra Club estaba presente representantes de la IPPF no me sé la apellida era organización que es idéntica a la IPPF pero no tan conocida pero es idéntica ¿y el CAIDO qué dijo? con esto cierro rapidísimo el CAIDO dijo los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos si bien no es fundamento de la ONU decirle a ustedes cuántos hijos tener si es fundamento cuidar los derechos humanos y llegamos entonces al mundo de hoy donde en la página oficial de la ONU se sostiene que la Agenda 2030 la famosa Agenda 2030 tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer la salud sexual y reproductiva de las naciones esta es una la ley del carruco esto es un ejemplo concreto que nos tiene en el libro Sierra Club Greenpeace World War en sus sitios oficiales se han expresado a favor de no solo defender la vida animal sino promover el aborto y es lo que le dije al inicio esta gente sostiene que está bien abortar y está mal comerse una vaca nosotros sostienemos todo lo contrario está mal abortar y está bien comerse una vaca pero este fundamento que le estamos dando acá que ven esto es lo que se hace en los psicologistas es lo que se basa en el utilitarismo y acá si les quiero cerrar ¿ya? ¿ya? se va a cerrar ¿cómo está con el tiempo? vamos a meterle el celular porque faltan 20 minutos bien vamos de vuelta a la pregunta inicial que parece la más tonta pero no es tan tonta ¿cómo llega la ONU filosóficamente a sostener que la vaca tiene derechos el embrión no tiene derechos resumidamente les voy a dar muchos autores les voy a dar muchos autores pero les voy a dar uno que lo tengo más o menos fresco porque hace poco hice un video sobre ¿quién acá está suscrito a un conserva random? los quiero mucho con todo el esfuerzo que me llegó a hacer ese canal los quiero demasiado al resto no ahora de más si no es un video ¿alguien conoce Nietzsche? ¿quién es? ¿alguien? bueno ¿conocemos? ¿quién es? dígame el nombre ¿qué pensaba? Fidel Nietzsche bueno, bien ¿cuál es la tesis principal de Nietzsche? que Dios existe que hombre les presentó el universo normalmente bien puede ser bien Dios se ha muerto y el nombre está matado ¿qué significa Nietzsche? nada bien bien pero es curioso porque en realidad si bien parecía que Nietzsche era nihilista y en gran medida lo es por del canto de su filosofía él comienza siendo dualista y termina siendo monista me acuerdo cuando hay una clase de filosofía le pregunté a unos alumnos ¿ustedes saben qué es el monismo? y una persona de una chica me acuerdo lo maté y dijo sí, sí es la teoría de que nosotros venimos los monos yo no sabía realmente no, no que si digo que después me van a juzgar por femicidio me estoy dejando acá no es que venimos los monos aunque Darwin que sostiene que venimos los monos si era monista no es que el monismo tome el nombre de los monos sino que el monismo viene del uno para Nietzsche esto es muy importante gente por favor paren las antenitas para este pensador al último de su vida porque él empieza con un dualismo él dice al principio está la apariencia que es lo que nosotros llamamos realidad en la computadora ustedes también la van a escuchar en los libros esto es apariencia la realidad verdadera es la voluntad él era un dualista entonces dice está la voluntad que es incoercible caótica imperceptible fluctuante y la apariencia pero después se vuelve monista y dice en realidad solamente hay caos el tipo claro parece que era el pensamiento de Schopenhauer no sé si saben que Nietzsche era el discípulo de Schopenhauer bien toma el pensamiento de Schopenhauer claro acá estén atentos porque esto lo hablamos con los chicos de auto imagínense cómo venían de divertido Augusto, Ramérez y Alejandro cuando hablábamos con el auto se joden por juntarse con ellos pero no para el parado porque él les cabe pero digo este es el punto para Nietzsche el ser el ser es una mentira es un engaño del lenguaje cuando yo digo el rayo cayó y relampagueó ¿qué estoy haciendo? estoy explicando sujeto y predicado cuando yo pongo sujeto y predicado lo que estoy diciendo es hay un sujeto que sería un ser y un predicado que es la acción para mí esto es un error porque yo no puedo separar el relámpago del rayo no hay rayo sin relámpago entonces en ese sentido no hay un ser estable que pueda llamar hombre que lo pueda separar de las acciones yo no puedo decir el hombre bebe agua porque es la propia acción del verábulo que me constituye como hombre no hay ser solo acciones no sé a qué le suena esto le doy una ayuda porque el barrio es pensar que todo el pensamiento de Nietzsche que se casa con una feminista no sé si saben de Simone de Beauvoir que llega a decir mujer no se nace mujer se hace claro y las propias feministas saben el origen de sus propias ideas pero lo cierto es que han tenido una gran presencia en el mundo contemporáneo porque si no hay ser solo hay hacer entonces ¿sentir esto? ¿por qué lo digo esto? ¿saben por qué lo digo? no es que voy a hablar de ideología de género estamos hablando de ecologismo porque vamos de vuelta el niño por nacer puede ejercer el sentimiento un feto por ejemplo un cigoto con dos días de concebido puede ejercer algún sentimiento puede sentir antes de las doce semanas le digo voy a ir un cigoto de catorce días puede sentir no siente no siente todavía porque no desarrolló el sistema nervioso central o sea no tiene conocimiento del mundo sensible no ejerce acción la vaca ejerce o no ejerce una acción aunque sea comer el pasto como lo come con ese lenguaje de 10 claro que la ejerce entonces si mi tesis es que hay acciones ¿cuál es la tesis del utilitarismo? ¿cómo se compagina el pensamiento de Nietzsche con el utilitarismo de Peter Singer? el utilitarismo dice la acción buena la acción mala no son cualidades ontológicas porque para mí el bien es ontológico ¿el mal qué es? privación del bien debido concepto básico el que responde a un examen tiene siempre un 10 ¿qué es el mal? privación del bien debido ¿qué es el bien? bueno es la perfección delente conforme a su propia naturaleza ¿qué hay entonces aquí? además de un bebé ¿qué hay entonces aquí? tenemos que si lo utilitarismo me está diciendo que lo bueno y lo malo es aquello que genera mayor grado de felicidad y placer en la mayor cantidad de entes posibles ¿qué placer puede sentir o qué bien puede sentir un embrión? pero si yo digo que la vaca es en tanto que siente en tanto que realiza acciones como sentir siente miedo entonces ve el machete y quiere correr ¿saben de qué me habilita eso? a una nueva categoría de persona ya no subsistente individual en la nobleza racional como definiremos los católicos ¿saben por el mismo concepto de persona? ya no es ser humano es siempre exacto de ser más esencia ¿saben cuál es? exactamente entonces ¿el embrión siente o no siente? y si siente ¿siente lo mismo por ejemplo que la madre adulta? ¿quién siente más? porque el embrión puede sentir dolor en un aborto de hecho sí no se puede dar de estar pero la mujer además de sentir dolor como la embrión puede sentir por ejemplo el amor los deseos querer terminar una carrera empoderarse a mí me matan las feministas de izquierda son retiernas ¿de verdad? no, no porque están convencidas que están en una revolución que varita en últimas instancias yo les pregunto mi cuerpo mi decisión se trata que el Estado no se entrometa se trata de darle más libertad a las mujeres se trata de separar la Iglesia y el Estado alguien que me diga en qué parte está el comunismo acá cuando se trata de que al individuo transformarlo en una unidad de producción y de consumo puede ser en causa mucha ternura a las feministas creen que son guevaritas del siglo XXI y son simplemente empleadas de una multinacional no son más que eso pero bueno no me quieren enojar porque me saco con mucha facilidad y eso es la batalla que tenemos hoy que es una guerra espiritual y con esto cierro con esto cierro no tener hijos por el cambio climático les dije no todo esto pasa por el aborto es por el relativismo de poner a las plantitas y los animalistas al nivel de la persona el fútbol los ecossexu les vuelan no veo antes por respeto al lugar en el que estamos los perrijos tenemos un modelo de familia acá veo un par de mamás usted señor es que es mamá estoy viendo acá usted me puede decir yo que también soy papá no vamos a entender usted me puede decir que es exactamente lo mismo amaestrar un perro que educar un hijo ahí tiene un estudio de campo de la imbecilidad que es esto pero porque se sostiene esto porque quien rechaza lo sobrenatural abraza lo antinatural porque si yo estoy creyendo en un Dios de relaciones de presencia porque esta es la base del organismo filosófico los tres pilares de la filosofía Dios y el hombre y el mundo de relaciones de presencia y distancia vos estás presente conmigo pero hay una distancia porque vos no soy yo yo estoy en presencia del mundo pero yo no soy el mundo como diría el judío es como un lado de Barroco Espinosa yo estoy en presencia de Dios pero yo no soy Dios como diría Malagrange ¿vieron por qué importante es la filosofía? presencia y distancia el amor sano es presencia y distancia yo estoy en presencia de mi esposa pero no soy mi esposa porque cuando se rompe la relación de presencia y distancia con Dios con el hombre con la naturaleza pasa esto el panteísmo del ecologismo que la calle que la madre naturaleza que la pachamama es como el amor en pareja si no hay presencia y distancia o hay pura distancia y soy un narcisista en pederrilo porque solo yo y todo están en función de mía o sos un polleludo sumiso que no te dejan ni siquiera por un contrarrest like porque te están llevando siempre a comer con los suegros no lo digo por nadie que está aquí presente le dicen la guerra escribe nada deja el chiste es mi parito así tengo esa confianza pero es que es el parito mío para que calcunen ustedes esto es una guerra espiritual gente no es una batalla cultural la cultura es reflejo de es lo que se cultiva el tema es que hemos cultivado nosotros si la cristiandad o un sistema completamente secularizado completamente laicista a mi de hecho me alegra ver que incluso hay dos bebés acá a mi se me alegra muchísimo porque esta es la verdad resistencia nosotros que llamamos la resistencia esta es la resistencia miren acá es muy fácil acá cualquiera es muy fácil acá cualquiera planta un árbol escriba un libro o tiene un hijo yo hice las tres y soy el más tanto de todos acá saben que es lo difícil que el árbol no se seque que el libro se vende y que el hijo seque bien educado ahí está la trascendencia ¿por qué tiene que no va a salvar el mundo? el bebé que llora ¿por qué es la diferencia con el animal? sin de merecer la creación de Dios al contrario no hay nada que rechace más a Dios no hay nada más soberbio demoníaco no hay nada más vil que decir desde mi posición como hombre Dios te equivocaste te equivocaste tanto al dar la jerarquía del hombre sobre la creación porque nosotros somos un creador de predilecta más que el ángel por dar con nosotros porque somos materia y forma nos podemos redimir el ángel no somos la creadora de predilecta de Dios y nosotros decimos no Dios vos te equivocaste porque en realidad la ballenita y el orangután están a la misma par Dios nunca quiso eso no es bueno que el hombre elimine una especie entera no es bueno porque hay una privación del bien debido que yo le matara el perro al vecino o que yo extinguiera por ejemplo a los cocodrilos en Miami no es bueno porque estoy privando el bien pero tampoco es bueno porque no está el bien debido poner al ser humano a ese bebé tan lindo a ese bebé tan lindo que está ahí a la parte de un animal porque el animal tiene conocimiento sensible pero no es un ser bonitivo no es un ser moral no es un ser que ríe que llora que ama que extraña pero más allá de eso porque con mi esposa también hemos pensado en adoptar incluso chicos con ciertas gradas discapacidad que capaz que tampoco puedan ejercer la razón como uno lo hizo habitualmente ¿puedo saber su nombre? sí milagros 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 tiene una gran responsabilidad en sus manos no es solamente si el hijo está bien alimentado mañana a la noche o si el hijo tiene un techo mañana a la noche lo dacó un año o si de acá a 20 años tiene una carrera universitaria el hijo de ella es un subsistente no es una sustancia porque si el hijo de ella fuera una sustancia ¿qué pasa cuando esto es una sustancia materia y forma? ¿qué pasa cuando se agota la materia? la materia todos saben que el principio de cambio la materia cambia la materia se degrada se corrompe la forma en la que se preserva esto es sustancia si desaparece la forma porque por ejemplo le prendí fuego a la mesa ¿hay mesa o no hay mesa? no hay mesa porque le prendí fuego se agotó la forma o sea se termina la sustancia ¿alguien de acá alguna vez tuvo un familiar que haya muerto? ¿él ha fallecido? ¿y acaso no le siguen rezando? ¿no lo siguen extrañando? ¿no lo siguen queriendo? ¿acaso yo sigo queriendo a mi abuelo? yo sé que mi abuelo distante conmigo no está en la materia pero subsiste por eso nosotros hablamos de subsistente porque no se agota la sustancia de nuestra realidad subsiste y es ese principio realista de un orden de un logos ordenador que nos da la esperanza y el fundamento del bien más allá de esta vida y eso es lo que tenemos que defender no se trata solamente de crear un superrame porque estoy defendiendo al niño por nacer sino entender que en cada vida nos estamos jugando no solo la libertad y la propiedad del mundo que es lo más fácil de defender sino el reino de los cielos esa es la gran responsabilidad de que nos pare y sobre esa inocencia están atacando en este sistema tan corrupto por eso por eso les dije parecía un poco óbvio lo que iba a plantear hoy pero quería dejar este mensaje hoy la resistencia ¿saben dónde está? en trascender porque vivimos en un sistema inmanentista en un sistema inmanentista donde todo permanece dentro de sí trascenderse la mayor rebeldía a algunos les tocará formar familia a otros les tocará cantar una canción a otros les tocará ser abogados cada uno donde les tocó estar donde Dios te puso florece pero ese es el punto la vida es movimiento inmanente espontáneo en una sociedad que está completamente agotada que son zombies que se mueven porque alguien los empuja entonces haces un video de TikTok porque viste que tu influencia es un video de TikTok querés ser político porque viste que es fácil vivir en la política querés ser docente porque te gustan los aplausos que los alumnos te reconozcan y no para lo que realmente importa que es para la gloria de Dios nada más caballeros y muchísimas gracias bueno le agradecemos muchísimo a Horacio lamentablemente nosotros tenemos un compromiso de terminar a las 8 porque las bibliotecas prestan hasta ese horario pero por lo menos yo creo que todos nos quedamos con unas ganas de que esto haya durado el doble así que muchas gracias Horacio simplemente espectacular aquí te agradezco y bueno creo que estamos todos agradecidos y los invito a comprar el libro de Horacio porque ahí van a estar seguramente muchas respuestas a las preguntas que quizás le hubiéramos hecho con un poquito más de tiempo bueno muchas gracias adiós